Hola amigos de las redes sociales, estamos denunciando una nueva injusticia, ya que a las personas que están nombradas del partido Salvador de Honduras no las están dejando entrar y partidos, personas de otros partidos sí, los están dejando entrar. Nos encontramos a las fueras del Instituto Nacional de Formación Profesional y al parecer ya ha empezado el escrutinio, lo cual está habiendo cierto desorden acá porque la gente está reclamando, está reclamando para que la gente del partido Salvador de Honduras pueda tener representantes dentro de las mesas y que pueda hacer un escrutinio más justo, un recuento más justo, más transparente. Así que le hago un llamado a la autoridad, al ingeniero Salvador Narrala, para que nos ayude a defender los votos del pueblo, a defender los votos del partido Salvador de Honduras.